Bully Magnets presenta Desde finales del siglo XVIII una serie de cambios en la sociedad estaba consolidando una de las fuerzas más poderosas e importantes para el desarrollo de la humanidad. ¿Batman? Batman, no, la ciencia. Ah, sí, la ciencia. Batman es un científico. De manera progresiva el conocimiento científico fue dando a los seres humanos las herramientas para comprender el mundo y alterarlo en su beneficio. Y con los avances de pensadores como Galileo, Newton y Leibniz, la ciencia parecía estar en su mejor momento. Y todo gracias al método científico, científico. Un procedimiento sistemático que nos permite observar los fenómenos del mundo, medirlos, clasificarlos y establecer leyes infalibles. ¡Y desafiar a la naturaleza! ¡Está vivo! ¡Vivo! ¡Sí, eso también! ¡Todo gracias al método científico! ¡Científico! Las ciencias se convirtieron en la fuente de conocimiento más importante y se estableció su pretensión de poderlo explicar todo. ¿Pero podían explicarlo todo? ¡Duda! Las matemáticas, la química, la física y la biología ya estaban en manos de la ciencia, pero quedaba otro aspecto importante, la sociedad. ¿Es posible explicar la sociedad con la ciencia? Esa era la gran pregunta que rondaba en el siglo XVIII, y pensadores como Henry de Saint-Simon y David Hume tenían una fuerte opinión al respecto. Por su pollo, aunque seguro lo dijeron de manera más científica. Pero no sería hasta el siglo XIX que las ciencias sociales hicieran su aparición, y todo gracias al filósofo Augusto Comte. Comte era un fanático de la ciencia y estaba convencido de que el método científico podía aplicarse a cualquier cosa. En 1838 acuñó el nombre de Sociología para la ciencia encargada de lo social, y creó un sistema de pensamiento filosófico para sostener sus ideas, el positivismo. ¡Claro que sí! ¡El método científico y la sociedad se unen! ¡Qué maravilloso! ¡Qué increíble! ¡Estoy seguro, confiado y feliz! ¡Oh, pero qué hombre tan positivo! ¡No solo positivo, positivista! En realidad, ser positivo no es sinónimo de ser optimista o de tener una actitud positiva. ¿De qué hablas? ¡Mira estas sonrisas! ¡Qué positivos somos todos! Para el positivismo, el mundo se reduce a los hechos concretos, es decir, a las cosas que pueden observarse, experimentarse, medirse y clasificarse. Todo lo demás no existe o es falso. Positivo quiere decir que sí existe, al contrario de lo negativo, que no existe. ¡Y que tenemos muy buena actitud! ¡Mira estas sonrisas! Bueno, ya, como quieran. Comte aplicó la observación y mediciones del método científico a distintas sociedades, pues su deseo era encontrar leyes que rigieran el comportamiento humano, y pronto llegó a su primera máxima. Todas las sociedades tienen la constante del cambio histórico, y evolucionan con el tiempo. Es la ley del progreso. ¡Progreso! Oye, oye, eso me interesa. Comte determinó que todas las sociedades pasamos por tres estados, en los que los seres humanos nos relacionamos de manera diferente con el mundo, y cada uno de estos estados es progresivo, es decir, que es mejor que el anterior. El primero es el estado teológico, donde la gente explica todo con supersticiones, mitos y la creencia en un dios. La iglesia ordena al mundo, y la gente es ingenua, como niñitos. Oh sí, Comte estaba en contra de la religión y cualquier tipo de pensamiento religioso, porque, bueno, pues ya saben, no es científico. ¡Científico! El segundo estado es el metafísico, donde la gente empieza a confiar en la razón y sus ideas para explicar las cosas. Es mejor que creer en dioses, pero las ideas pueden ser falsas y ridículas. Es como cuando uno es adolescente. El positivismo rechaza las ideas universales y explicaciones totales, porque cada conocimiento debe ser parcializado según el método científico. Cada fenómeno tiene su propia y única explicación. Y por último está el estado positivo, donde el ser humano al fin explica el mundo solo con la ciencia, rechaza lo metafísico y paranormal, para encaminarse como un adulto al progreso y la flor de la vida. Y para cantar sobre lo positivos que podemos ser. Soy feliz, feliz, feliz. Oh, qué feliz soy. Todo es muy positivo. ¡Qué feliz! Alcanzar el estado positivo era el gran sueño de Comte y para ello tenía la idea de que el estado y la ciencia debían fusionarse y juntos impulsar el orden positivo y científico ya fuera por las buenas o por las malas. Comte había crecido en una Francia caótica a causa de la revolución francesa, el imperio napoleónico y la restauración y por eso deseaba el orden y creía que una sociedad en calma era la única manera de progresar y que solo la ciencia era capaz de controlar lo impredecible y darle sentido al mundo. ¡Ahora nos van a echar la culpa a nosotros! Dímelo a mí, es la historia de mi vida. Para evitar cualquier guerra o conflicto, Comte estaba dispuesto a que el estado tomara el control absoluto de la sociedad y garantizara el orden, porque solo con orden se logra el progreso. Sí, sí, ya sé, suena súper malvado, pero Comte tenía la esperanza de que el orden se lograra por buena voluntad, tanto que su frase más famosa es ¡Amor, orden y progreso! Entre el siglo XIX y XX el positivismo tuvo una gran influencia en el mundo, por ejemplo, en América Latina, particularmente en México, fue muy popular. Me encanta esto del progreso y el positivismo, aunque tal vez yo le quite la parte del amor. La ciencia, el orden y el progreso fueron los ideales del positivismo y su influencia fue muy grande durante varias décadas, aunque su tendencia hacia el autoritarismo, la falta de apertura para distintas formas de conocer e interpretar el mundo, además de la imposibilidad de comprender científicamente todos los asuntos humanos, la hizo perder impulso y credibilidad conforme avanzaba el siglo XX. ¡Vamos siglo XX! ¡Esfuércense un poco! ¡Les falta espíritu positivo! ¡Uy, público difícil! Comte nunca cambió de idea, y su obsesión por la ciencia era tal que en sus últimos años incluso quiso fundar una religión científica en la que todos adoraran al dios de la ciencia y a los principios físicos de la naturaleza. Sí, ya sé. Y por eso lo encerraron en un manicomio. ¡La ciencia es Dios! ¡Somos felices! ¡Pensamiento positivo! ¡Sí, señor Comte! ¡Lo que usted diga! ¡Ahora dejes inyectar la morfina! ¡Tomas! Y ese fue el positivismo, una de las doctrinas filosóficas más importantes de la historia y que nos recuerda lo maravilloso que es la ciencia siempre y cuando no nos pasemos de la raya. ¡Orden y progreso! ¡Orden y progreso! ¡Orden y progreso! ¿Qué les pareció? ¿Ustedes creen que la doctrina del positivismo todavía es válida en nuestros días? Pónganlo en los comentarios, así como en sus sugerencias para nuevos temas de video. Si les gustó este video y quieren ver más, recuerden que pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon, donde con un pequeño donativo que va desde un dólar al mes, pueden asegurarse de que continuemos con la labor de divulgación histórica y además sus nombres van a aparecer en el video, como estos, miren, ahí están sus nombres. Y si quieren apoyarnos de otras maneras, lo mejor que pueden hacer es suscribirse. Si se suscriben al canal, se aseguran de que Bully Magnets continúe. Así que váyanse a suscribirse. Yo soy Andrés y les digo hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!